hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en smite en la versión xbox one acompañado de mi hijo david wesley 94 bueno ya la he cagado ya le he cagado ahora no has comprado a no se ha comprado automático tiene que subir las habilidades vale el x2 y 3 lb vale solo pues una hora bueno vamos lo tengo a la invitó de soy el aprendiz mi hijo el ayudante que me está enseñando a jugar a esto porque yo no tengo ni idea y como veis pues hay ahí y estos compañeros que hasta que no aparezcan hasta que no acabe el tiempo no se moverán no se van a mover vale entonces yo puedo mientras observar el mapa no está chulo guay me puedo mover por todo el mapa esto es lo que hace esto tiene una flecha a lo lejos vale pero no tiene porque gastan mana y no puede no puede volver a base a no no puede esta es la misma que la que estuvimos en la práctica no no esta es otra esta no te puede volver a base hasta que no te mate como que hasta que hasta que no me mate no puedo volver a base y comprar ni nada esto es para cambiar ataque físico pero de lejos a la y si le das otra bala ahí salen las flechas cambias a un arco empieza a disparar desde lejos pero no te vayas para ello vale lo tienes ahí una al lado o detrás vale si yo prefiero me das una al lado de lejos es lejos mira tú la barra que tienes para disparar de Vale, vale, eh. ¿Y ese por qué no deja de dispararme a mí? Vale, ya está poco cudo. Lo ha matado. Eso, eso. Vete a poco cudo. Es que mucho es que me confundo. Ahí está. Esos son míos, ¿no? Esos son de los míos. El verde es tuyo y el rojo es del enemigo. Cuando haya una línea de minions, ahí se púlsala. Ahí, ahí. Mátale esa, ¿eh, Hércules? Buena. Ahora tú vete la 3 o la 2. La 3 o la 2. La LBA. Eso es lo que hace disparar más rápido. Dale a la... Y te va dando... Ah, ya ha matado a otra. Pero esto ha hecho un fenómeno, ¿no? Sí, porque es un buff. Dale a la B. ¡Hala! A la LB, ¿eh? Este va a subirte... Pero no te vaya tan lejos. Tírala ahí la B a la B. Vale. Y eso lo ha hecho. La B tira una flecha de lejos. Ahora está sin mana. Y nada más que tiene que ir disparando ataques básicos. Porque si no... Vale. Hasta que te maten. Y no hay una manera de recargar el mana ya, ni yo a las bases laterales como es como en los otros mapas. No. Aquí no hay nada. Bueno, y aquí a la torre, ¿no? También, ¿no? A la torre, pero primero quítate... Súbete a alguna habilidad. Eh... Eh... La hay aquí. Madre mía, pero si es que... Ahí tiene poca vida. Si me ha hecho un lío aquí. Si deja la B pulsar, ¿puedes ver dónde tira la flecha? Bueno, pulsar. La has dejado pulsar, no la has soltado. No, la he soltado antes, pero ahora, por ejemplo, la dejo pulsar... No tienes mana. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Mata ahí. Sí, estoy disparando, pero claro, no estoy... Claro, como no tienes mana. Vale, vale. Vale. Vale, estoy quieto, me han dejado quieto. Eje, te voy a encontrar, quiero. Uy, uy. ¿Y ese caballo? Caballo de bonanza. Vale, pero... Esto se va a dar a Icato. Es que ahora, como no tienes mana... Claro, pues yo... Ya te has matado. Vale, me has matado porque... Obviamente no... Intenta no salirte antes y súbete una habilidad. Supone que tú tienes que ver compuesto lo de comprar automáticamente. Pero, espérate, te lo voy a apagar. Y cómprate pociones. Pociones de mana en tu casa, ¿no? Y hay que comprar una que cada X tiempo te regenera la hermana. Lo que pasa es que aquí no sé dónde es. Aquí este. Y ahora si yo quiero encender otra vez el... Lo voy a apagar. Y eso supongo yo que es la cativa, ¿no? Exacto. Esto, como te lo subí al máximo, lo que hay en la esquina inferior izquierda... Lo que va a hacer es... Cuando lo de expulsar te va a recuperar vida y mana a los que estén alrededor tuya. ¿Qué es el caballo solo? Ahora si cambias a la Y... Tienes los... Los ataques de otra forma. Es como si fueras otro dios. Pero claro, yo no quiero yo el ataque este. Vale, tienes para saltar a la B. Si dejas a la B pulsar, vete a ponerle la Nubi. Dejas a la B pulsar y salta encima de... Y ahora cambias a la Y otra vez. Ahí. Vas cambiando, vas alternando. Y ahora métete ahora con los minions. Y habilidad, ya ha subido de nivel. La flecha mejor en puntería. Vete para atrás que te está disparando. Es un Jogger, pero... Ya ha muerto. Pero coño, si es que está parándole a la LB y no va. Pero es que te vas para adelante. ¿Cuánto tienes de dinero? 909. Compras. Con este tío me van a comprar... Crítico, por ejemplo. Pero bueno, para recuperar vida. Para recuperar vida... Estos son consumibles. Los recomendados. Vamos a poner aquí los recomendados. No tengo ni idea. Me estoy viendo lo que estás haciendo. No tengo ni idea. Vamos, todo está en inglés. No, pero esto todavía no tiene aquí ítem. Por ejemplo, cómprate crítico. Tú compras, tú compras. Tú compras que yo manejo. Consumible, ofensivo... Ah, coño, estaba aquí. Ah, da igual. Voy a ir para el próximo. Sí, que para acá va. Está todo listo. Pero a mí el de la I no me gusta. A mí me gusta con las flechas, eso de cuerpo a cuerpo. No, pues te vayas, que ya hay poca vida. Vamos 17, 16. Esas son las muertes, ¿no? Ajá. Me vas ganando por uno. Aquí no, es quien gane por muerte. Aquí es quien tira el titán. Te has quedado tú sola con la otra. Pero dispara cuando se cerca, no dispare... Yo qué sé, ya llegaba la flecha para allá. A la I que hay. ¡Tia! ¿Qué? ¿Qué ha hecho ahí? Es el Rolo. Vale. Tuvió la A. Vale. Si de a la B pulsar, podrá ver dónde disparar. Ahí. A la I que hay. A la Kali, a la Kali ahí. Esa. Una menos. Tira para la torre, tira para la torre, tira para la torre. Ya, ya, ya. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Mata a este que está ahí. Tú qué sé, pero ya te digo yo. No, me lo ha dado de refilón. Me hago la picha un lío, niño, con tanto... Tira, tira, que te está disparando a ti la torre, tira. Pero, ¿por qué me dispara a mí? Porque tú has disparado uno de ellos. Uy, uy, con lo que te has ido. Métete dentro, titín, métete dentro. Pero no te acerques, porque no hace falta acercarte, eh. Desde ahí llega, eh. Vale, vale, vale. Vete, 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 que el siguiente eres tú. Tú, bueno, tú ves de habilidad. Eh, la B. Usa LTE, este, usa S. Pero, ah, ahí va. Ya. Para que lo usara cerca de la gente. Y ahora usa la poción de... LTE. Ahí. Vale, no hay nadie, ¿no? Cuando el RA eche un aro este de... Si lo disparas, te va a matar a los a Dios. Hasta luego. Vale, hasta luego, Lucas. Si disparas a un Dios dentro de una torre, la torre va por ti. Vale. ¿Y cómo cuñaste yo ahí quién es el Dios? Uno de los... De los enemigos, no. Grandes, ¿no? ¿De los qué? De los enemigos grandes, ¿no? Sí, y ahora... ¿Cómo le llamáis? ¿Por qué le llamáis Minion? Los Minion se llaman así, porque son chicos. Ah, pues son chicos. ¿Y ahora cómo se hace esto? Esto de aquí... Ah, usa este. Y ahora 404, no tiene para comprar. Esto te hace la picha un lío aquí con tanto de... Sí, la pan. Vamos a ver, la X era la flecha recta. La A era la que disparaba más rápido. Y la B, la que dispara la flecha por arriba, ¿no? No me gustan estas habilidades. Y la I... Sí, pero ¿para qué me das? Que vaya más rápido. Pero ahora me has cambiado, y yo no quiero. Dispara ahí, allí. Y la fecha ya es automático para el enemigo, la que le doy a la B. ¿A la B? No, a la B. ¿Dónde coloca el círculo? ¿Dónde caiga? Ahí hay un montón ya para matar, ¿eh? Solo los mataba yo del tirón. Es que no veo a nadie ahí. Yo no sé cómo tú veas a los enemigos, pero yo es que no los veo. Los rojos, los rojos. Los rojos, pero es que yo veo a todos rojos. Mira, esto me está bajando ahí, que no vea. Venga, mata ese. Venga, al otro. Triple. Más una triple, venga, la X. A la X, a la X. Mierda, justo cuando le he dado, le he dado a la X. Venga, ha hecho una triple. Venga, otra va a comprar. Me cago. Vamos, es para que nos vieras aquí. Yo doy manejo, y cuando hay que comprar, pues chum, corriendo le paso el mando. ¿Tú quieres disparar rápido? Hombre, claro, veo que esto dispara demasiado lento. Te voy a poner para que dispare rápido. Súbete la B. ¿Qué? Que te subas la B. La B. Vale, y ahora que, 18 segundos. ¿Y aquí cómo cambia de pantalla? A donde se dispara, más o menos. Vale. Está ahí en proceso de llegar. Este se va... Tiene una cara de pájaro. Es que un pájaro, es Ra, es el dios del sol. Esta es la mía, esta es la suya. Esta es la que a mí me gusta a mí, la chipilla esa. Todavía no te lo tienes desbloqueado. No hay hambre. Luego, cuando le das a la I, las habilidades también cambian entonces, ¿no? Ajá. Claro, esa es tu ulti. La tu ulti es la que hace que cambie... Vale. ¿Y las habilidades no son mejores las otras? Lo que pasa es que no es desde lejos. Ah, ¿un coba son de cercanía? En vez de tirar la flecha, tiras un hacha y el hacha lo paraliza. Vale. Y el otro, en vez de tirar una flecha a lo lejos, lo que hace es saltar. Uy, 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 vete, vete, vete el rayo de eso. Acostúmbrate a que si vas a disparar, dispara. No dispara a tres metros de... Sí, sí, es que como me pongo también a mí. La X, la X. ¿Por qué no has dado la X? Ya, ya, ya lo he hecho. A la A ahora. Bueno. Ya has matado diez, ¿eh? Diez veces. Dios. Bueno, y catorce asistencia. Toma, no, toma. Yo el fenómeno. A la X, a la X. ¡Muyá! Allí, a la Nubi. Nubi, ven pa' acá, Nubi. Mira, mira, me lo he cargado justo en el momento que me ha atrapado. Cambia la I de vez en cuando y dispara ahí. ¿Por qué no va la X? Ay, mierda. Te voy a matar, te voy a matar. Vale, vale, me voy, 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 voy. Usa el este raro. De aquí. Vale. El raro ya te podía dar vida, vamos. A por ella. Bueno, no son malos los bus. Mira, tira la torre ya. Venga, vamos a por ella. Fuera. Venga, vamos. Tómetela ahí que todavía tiene ahí para subir. Colócate en el aro ese para que le dé vida. Estoy dando... Ah, bueno, yo qué sé. Pero es que andas disparando, no puedes andar disparando, ¿eh? Vale. Y vas a intentar no disparar. Si no, va más lento, ¿no? Lógicamente. Bueno, uno menos. Coño, lo he fallado. No, 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 no se han metido esto. Es que no se mete. No, güey, tiene que tirar los minions antes. Ahora ya, ¿no? Entra ya enemigo delante, tira ahí la X. Bueno. No te metan, no te metan, no, 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 no. Adiós. Ah, mierda, no me he dado cuenta. Comprarte. Verás tú ahora lo rápido que vas a atacar. Ay, ay, eso es lo que yo quiero. Y ahora un poco de vida. Defensive, penetración. Claro, te den cuenta que esto es un entrenamiento para mí, ¿eh? Me está entrenando y por eso estoy jugando con vos, ¿eh? Eso no. Bueno, el plan de meterme directamente ya en el online sin tener ni puñetera idea, vamos. Te banean. Vamos, como veis, obviamente, pues no soy muy manejable de este tipo de juegos, digamos. Vamos. Ya está todo comprado. Bueno, todavía quedan más cosas por comprar. Yo nada más que veo la pantalla de cosas, vamos, el HUD este está todo lleno de cosas y no entiendo nada, vamos, la vida de allí, supongo. El HUD se llama el tuyo. Esto es mi B19. Yo me quejaba de las luces que se generan en Warframe, pero vamos, aquí también se generan un porrón de luces, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Dale al LTA. Corre exactamente igual, más o menos. No, sí, corre más. Me agarra, corre menos. No, no varía mucho. Me pego que lo tienes poquito. Uf, ahí viene. Mátalos ahí, ayuda a tu compi. Ahí, ahí, ahí. Esto es solo guay, esto es solo guay. Quieto, 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 quieto. Esto ya me gusta más, ¿tú ves? Cuando va subiendo el... No va disparando más rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 cuando esté en fila. Mira, me ha dejado paralizado, no me puedo mover. Quieto, quieto, quieto. Cuídate tú que son malos que ni te matan. Porque matarte es fácil. Sí, ¿no? Gracias por decirme lo malo que soy. Qué tasco, yo ardió más complicado de... A ver, coño, yo qué sé. Ya te he dicho yo que... Bueno, ¿por qué no? Este de ella, torre, torre. Porque me ha tocado... Vamos, porque no he podido elegir otro. No, porque no has querido. Venga, 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 venga. Venga, por Hércules. Estás chupado ya, venga ya. Matalo ya. Usa alguna vela ahí, ¿no? La I es que no me gustan los daños cuerpo a cuerpo. Toma, Pedro. El caballo, el caballo de bonanza. No, caballo. El Feni, el Feni. Cuando hay tantos enemigos en pantalla... La, la. Sí, tira el Feni más rápido. Pero no te vaya tan lejos. Tira para atrás que te está... Adiós, me ha tomado por saco. Joder. No qué sé. ¿Por qué me has disparado a mí? Espérate, te voy a meter velocidad por todos lados, vamos. ¿Para qué velocidad? ¿Para qué? Para que dispare más rápido y todo. ¿Más todavía? A ver que te puedo dar yo de velocidad. A ver si me voy a quemar las manos, coño. ¿Dónde han disparado tan rápido? Utilidad. Todo esto te da en velocidad, velocidad. Madre mía, ¿qué te pongo para entender yo todo esto? No, no. Ah, pues te pongo ahí. Sí, te pongo ahí todo. Movimiento, ataque. Movimiento, ataque speed, ataque speed. Caballo de suelo no me puedo poner vida ni. No, 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 no. Este es pesado de la mano. Hombre, claro. Y ahora, eh... Ah, no, no, este no. Y si lo quiero vender, ¿cómo es? Pues yo creo que no te lo puedo decir yo, vamos. Esto era... Vender. Vender. Era todo. Eso sí sé lo que es. Vender. Esto y ahora es de velocidad. Bueno, y en lo de maná, vida y todo eso. Aquí. Vale, eso es un zapato que se supone que era velocidad. Coño, aquí. Subirte. Y ahora LT, LA. Vale, ¿y ahora qué hago? Ahora vas a ver tú lo que es disparar rápido. Esto ya desde un principio sí está bien. Bueno, pero si no tienes dinero. Ya, ya. Ey, esto tiene que darse caña, ¿no? Tiene que dar ya bastante caña, ¿no? Coño, no está viendo. No le da tiempo ni a coger la flecha. Eh, 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 que me van a matar ahí dos. Es que me he atascado. Cago la hostia, pero ¿cómo me pueden quitar la vida tan pronto, por Dios? Comprado más velocidad todavía. No, vida, vida. Comprada vida. Y la velocidad está bien. Ah, te compré. Cago la hostia. Y encima hay que estar un minuto esperando, coño. O sea, un minuto tampoco te pase. Coño, ha empezado por 45, por ahí más o menos. Mientras que estabas comprando, por casi un minuto. Joder. Son cuarenta y tantos segundos, ¿eh? Coño, 15 segundos más y un minuto. Oye, ¿y esa por qué no la mata? Si le queda. No, no, no. Tío, a ti te hemos habido. Al cielo. Vamos, 50-43. Puey, demasiadas muertes aquí, ¿no? 50-43. Y tú llevas 16, ya se puede comprar. No, llevas, coño. Luego en el online y si matas a uno ya es un milagro, ¿no? Coño, que hayas matado a 16 para ti ya es... Sí, claro. Mató un botón, un botón, un botón, un botón. Y la otra, digo, la otra sí que todavía viva. O sea, toma, vete para allá ya. Venga, vamos para allá. ¿Alejo? Métete LLTA. Hostia, voy y le doy a la A. LTA. Creyendo que L... TA. LTA. Creyendo que podía pegar un salto. Pero ala. Un salto era con él. Ajá, vale. Yo sabía yo, ¿eh? Bueno, yo sabía yo que había salto aquí. Pero con qué disparas andando. Yo qué sé. Acércate, pues. Eje, pedruzco. Eh, yo no veo aquí los enemigos. Bueno, ahora. Uy, uy, uy. Mátalo, mátalo, mátalo. Buenas. Ahora mata a los otros. Uy, uy, uy. Buenas. Niño, vamos, tío. Niño. No sé si aquí habrá un logro de cuando consiga cinco muertes seguidas. Esto ya va a ser mucho para ti. Mucho para mí, ¿por qué? Los máximos son triples. Ah, pero tiene que ser de esta gente, ¿no? No de los minions, ¿no? No, creo que es lógico. Probablemente. Si no, ya dos minions, si me hubiera cargado unos cuantos. Tú ya puedes tirar, Ferry, en verdad. Bueno, no te meto todavía. Oh, mío. Tira para allá. La A, usa la A, algo. Usa alguna habilidad que para esto la tiene. Yo qué sé, pero yo es que la A no sé para qué coño es. No me acuerdo qué era, eh. Que me va a matar, que me va a matar. No, no. Buenas. Oh, ¿me la ha cargado? Sí. Ferry, avisa. No, 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 no. Pero ya estás solo tú. Pero tira, disparala. Es que estoy aguantando la B, eh. Ah, pues cancelala, si quieres. ¿Cómo era para cancelar? Que no me acuerdo. Vale, R-B, era algo no sé cómo es. Tira y mata la A. ¿Cómo? Esto ha sido de potra, no. ¿Qué coño potra? Ahora la tenía yo apuntando ahí con la X. Porque se ha puesto entre medio, que sí, ¿no? Me cago la hostia. Este también me lo voy a cepillar. Estos son medio tanque. Medio tanque. Quieto, 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 quieto. Quillo, 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 quillo. No vengas por aquí. Este te cuesta quitarle vida. Eso era buena puntería, ¿no? Mira, se te ha chupado, me. Toma ya, ahí le he dado, ¿eh? Mira, tío, coño, no te han dado. Yo veo gente y yo no sé ni cómo coño tengo que parar o no. A ver, ahora estamos todos juntos, ¿no? Pero si tú entras primero, te dispara a ti. No, 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 no. No me acordabas. Por mucho que tu cuerpo se eche para atrás, el personaje no se va a echar para atrás, ¿eh? Sí, sí, vale. No hace falta que te muevas. Y si disparas a un Dior, Feni te dispara a ti. Vale, vale, vale. Tiene que salir. Mata a la tía esa. Ahora es Feni. Dale, dale, dale. Ya venga, venga, venga. Ya está muerto, ya está muerto. El titán, el titán. ¿Dónde está el titán? El titán es... Cuidao con los perros, cuidado con los perros. ¡Qué perro, qué perro, qué perro! Qué era broma, coño. El titán con los cojones de mí. No me he dicho nada, ahora he perdido tiempo ahí. Ahora estoy solo. ¡Ey! ¡Pasa de mí! Eso en la vida real no pasaría. ¡Vale, vale, vale! ¡El caballo! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Incribe cuando llegue! Vale, pues entonces nada. Me vi yo por este, ¿no? ¡Mátalo ahí! ¡Uy, uy! ¡Ahora viene a partir! ¡Viene a partir! Ya, 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 ya. Pero mientras no puedo hacer nada, pues para eso le estoy dando mientras. A ver si lo jogue, lo jogue. ¡Wow! ¡Qué dice, qué dice, qué dice! ¡Me voy, me voy! ¡Me vea, tontito! ¡Habla al otro, ya que está! ¡Eh! ¡Y a la equis! ¡Toma ya! ¡Dónde decirle nada! ¿Cómo le va cogiendo ya el truquillo? Es que ya aprendo pronto, ¿eh? Venga, el próximo vídeo tiene que ser con gente online, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata! ¡Esto está todo controlado ya! ¡Ya está todo muerto! ¡Y ahora vejito! ¡Vaya! ¡Bueno, bueno! ¡Es que estoy un experto en esto, vamos! Es que... Ahora tú cuando me metas al like. Va a ser al revés, 33-20 y algo. Bueno, señores, pues nada, espero que hayan gustado mi entrenamiento aquí con mi profesor... Mi hijo... Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!